Desde el Congreso Nacional de Honduras, queremos felicitar al pueblo mexicano y al Senado de la República por el bicentenario de su fundación. En 1824, en el marco de la independencia federal, el Senado se instauró como un emblema de la representación del pueblo. 200 años después, sigue representando un símbolo de la estabilidad democrática de México. México y Honduras han cultivado a lo largo de los años una relación fraterna en lo institucional, así como en lo económico y lo social, sin dejar de lado una de las mayores expresiones de solidaridad humana con los migrantes. Desde siempre, nuestra gratitud por ello. Nuestra tradición parlamentaria nos une en favor del desarrollo y de la fortaleza democrática de nuestras naciones. En la actualidad, compartimos el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos, FOPREL, un extraordinario espacio desde el cual podemos fortalecer las legislaciones en favor de nuestros pueblos y la unidad regional de nuestros parlamentos de cara al mundo entero. El Senado juega un papel fundamental como garante del Estado de Derecho, así como un espacio de diálogo para el fomento de la cultura democrática que siempre debe ser fortalecida. 200 años no son poca cosa. Son dos siglos de democracia representativa, un verdadero ejemplo de la visión y la fuerza democrática del pueblo mexicano para su desarrollo. En nombre del pueblo hondureño, que representamos desde la presidencia del Congreso Nacional de Honduras, deseamos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al pueblo mexicano y al Senado de la República en el Bicentenario de su fundación y reiteramos nuestro compromiso con la amistad, la cooperación entre nuestras naciones. Que este aniversario fortalezca aún más al Senado y los lazos de hermandad y solidaridad que unen a Honduras y México.